Blue Car es un proyecto de la empresa gallega Blue Quality, un sistema de generación automática de vídeos diseñado expresamente para circuitos de cars y que se desarrolla gracias a la inteligencia artificial. Los circuitos de Carlos Sainz y Ángel Burguenio en Madrid, así como el 2, Cartin de Arabia Saudí, ya cuentan con este revolucionario sistema. Estamos ante un software de generación y edición automática de vídeos que es capaz de crear un vídeo totalmente personalizado y editado de manera profesional sin necesidad de que intervenga ninguna persona especializada en la producción de vídeos. Un sistema que también puede ser utilizado en parques de atracciones o en competiciones deportivas de todo tipo y que permitirá a sus usuarios llevarse un vídeo recuerdo de su experiencia. Gracias a la inteligencia artificial, el software es capaz de elegir las mejores tomas de grabación y montar una secuencia con música, texto y efectos especiales como slow motion.